You have 937 messages, all of which are most urgent Come at all! We will turn it to you! I've heard you! General Kid Mendoza En vez de Tupac You should call me Tupac El mejor rapero de todos los tiempos Taino my name El Perseón Se mueren si me provocan Gata mi pala por tema pero ninguna me toca Conflicto